¡Vamos! ¡Vamos, todo el mundo ria! ¡Vamos! ¡Vamos! que no salta Hasta que aparezca César y lo arruiné todo, bailar sin chistar, bailar sin chistar, hasta que aparezca César y lo arruiné todo. Se no bailen César, bailan sin chistar, déjenme bailar, hasta que aparezca César y lo arruiné todo. Bailar sin chistar, déjenme bailar, hasta que aparezca César y lo arruiné todo. Se no bailen César, bailar sin chistar, yo quiero expresarme, déjenme bailar, déjenme bailar. Mi cuerpo pide baile, que dejen no me dejan, yo quiero expresarme, ser libre con mi cuerpo. Se no bailar sin chistar, no me pide la locura, yo quiero bailar, bailar con César, bailar con César, bailar con César, hasta que aparezca César y lo arruiné todo. Bailar sin chistar, bailar con César, bailar con César, hasta que aparezca César y lo arruiné todo. Se sigue bailar, yo voy a bailar, yo voy a bailar, hasta que aparezca César y lo arruiné todo. Hasta que aparezca César y lo arruiné todo. Bailar sin chistar, ¡uh! ¡Gracias!